What up, D.P. Bien, baby, yeah. Pew, pew, yeah. What up, D.P. going crazy for me? Yeah, bitch, I fuck with you, you. Ya te tiro al dión, si tú eres mala cuestión, you. Bitch, you, you. Tienes un rey, pero veo, yo. Quererme lejos contigo, you. Bitch, I fucking miss you, you. Pew, 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 some poppin' pills como Neo. Nuestra la botella como Neo. Las 100% son partidos, girl. Serra, haggla, fuck, fuck. Y la tita es kill, mew, mew, mew. No, 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 no. Estamos en el telí. Y ellos estamos chingando, yo. Otro tallo, yo. Ya te lo llamo, si pico un poco en español. Así que te verás, ese culo está fucking cabrón. Sé cuándo te veré, bebé, pero te quiero ver. Estoy yo comiendo el CD, haciéndolo duro en el hotel. Me robé el culo y par de uñas, uno lo hicimos la segunda vez. Eh, no sé lo como tú sabes. Eh, como Gerardo, rico y suave. Eh, no sé lo como tú sabes. Eh, baby, no quiero que maleste nadie. Uh, uh, uh. Yeah, uh, uh, uh. I just fuck with you, you. Díate, tira el tiempo, you. Si tú eres mala, contigo. You, bitch, you, you. Yo no sé, pero, you, you. Mirarme lejos contigo. You, bitch, I fucking miss you. You, you, you. Son poppin' pills como Nioh. Otra la botella como Nioh. Las en mis personas son pa'l tío. You know, se rejag los fau, fau. La tita es cute. Dios mío, 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 mío. Que loco mío, mío. Estamos en el telí. Que ellos estamos chingando. Ay, disfruta yo, mío. Uh, damn, damn. Uh, eh, uh, uh. Dios mío, mío, mío. Escafes, el mundo es mío. Nunca me he vendido. Ganó un tío. No ha repetido. Nothing a drip. No tiene estilo. Just sin. Oh, yeah. Oh, yeah. Te pongo palido. Si la saco a un pío. Tengo water en río. Tengo water en osío. Ya me estoy justío. Gansan grillos. Talatro drill. Te pongo palido. Me potea eso río. Pensando en ti, tú el tío. Trabando en el estudio. Cuando acabé, te lo envío. Bitch, I fuck with you. Un día te tiro al día. Bitch, tú eres mala con tío. Uh. Bitch, you. Tienes un drip, pero pío. Pío. Quirarme lejos contigo. Pío. Bitch, I fucking miss you. Uh. Pío. Bitch, I'm popping pills como Nioh. La otra la bote como Nioh. Las amigas ahora son partidos. Tú se reja glas pa'o. Mi gatita es cute. No me quedas dormido. No me quedas dormido. No me quedas dormido. Cuando estamos en el tele. Ella y yo estamos chingando. Vosotros está ya golpeo. No me quedas dormido. 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 Gracias por ver el video